De otra vez dentro de la selección, contento, viendo dónde me toca estar, lo importante es pertenecer. Si Alejandro me manda dentro de la cancha, haré lo mejor y si no, estaré apoyando de afuera como la última vez, no hay problema. Si bien no es una nación de nombre, en cuanto al fútbol, tiene jugadores que están en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en un montón de ligas importantes y tienen calidad, no es una selección débil. Y después me sorprendió un poco acá Verna, porque lo veo lindo, veo ordenado, es un poco lo que dicen en el primer mundo, bueno, acá está. Me parece que hace tres años atrás, más o menos, empezamos con Chiquito una etapa que estuvimos nosotros dos, estuvo Juan Pablo Carrizo, estuvo Orión, Vilar, pero siempre con Chiquito estuvimos presentes y eso es importante, pudimos, no digo de pertenecer ya a la selección, pero ser partícipes casi siempre. Así que me parece que cada uno en su lugar ha hecho las cosas lo mejor posible dentro de sus cualidades y seguimos estando.